Salsa Nueva A Duocon Con los DJs que no juegan carritos Sin temor Y sin complejos Ven Dame un beso Ven No discutas Más amor Ahora ven Abrázame Ven No puedo creer Que al besarte Siento así Del mundo Se me van Los pies Bátame a tu vida No me dejes Casualidad Casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre Por siempre Codigos secretos En mi vida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar Que se puedan disipar de ti Amándome Música 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 ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? V.J. K.I.B. ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros y a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Tivo que tenerte más Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañas más Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido un mejor Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, me meto otro de mal que yo me busque Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, me meto problema en que yo me busque sin tu amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mi Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, falta amor Yo no me haces falta, 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 no me haces Tus lágrimas, y no me sabiera ya nunca, volver a jugar tus lágrimas Lágrimas, lenguaje mudo de tus penas Lágrimas, brillada a dos de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muéstrate que me amas Lágrimas, mis pasiones hondas y de heridas Lágrimas, del dolor profundo de alegrías Lágrimas, la palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas Lágrimas Hoy, a pocas horas de tu adiós, el suave eco de tu voz Me quita la calma, me duele, me llena de rabia Me tiene en la cama, no, no soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel superhombre No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón No temas No es fuego Es fuego Deseo Yo quiero Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin recelo Castigaré tu vientre cabalgando en el deseo Inspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Pieza por pieza Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Migo fue romper aquel esquema Dar un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una espera hasta el despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo pido para ella Pues quiero que sea feliz Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí DJ Leonardo La dicha y la felicidad las conocí por ti Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagamundo es gitano Y así como un podrión Beberé de tu mano Y aquí me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Quién eras de mis sueños Conocerás el alba Y así meciéndonos Adiante eso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Tal vez te vi Quererte más DJ Leonardo Preocuparme por ti El terror Pero el destino Separó Tu amor De mi amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser lo aventurar Ser lo mujer Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema mi abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema mi abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Estruyendo todas aquellas competencias Estruyendo todas aquellas competencias DJ Leonardo El terror Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo Del tiempo Y de todo Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres Seguros Que a cuando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quiere Lo que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Somos dos gotas de llanto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Si te vas Hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Y cuando llegas tocando a tu cuerpo Es porque sabes cuál será la respuesta Y que no habrá uno porque lo necesitas Si el juego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que entiendes y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van De pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rotan Me acaricia, eso es amar Estás ardiendo, estás ilusionada No te conoces, no estás a extasiar Y darás todo por sentirte amar Y mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rotan Una caricia, eso es amar La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo, ¿sabes cuándo lo llevo? Me agrada y me llena como te manifiestas Contigo todos los días parecen una fiesta La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo, ¿sabes cuándo lo llevo? Nunca te separes de mí Nunca, amor, lo pienses que yo muero de miedo La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo, ¿sabes cuándo lo llevo? Por eso es que tú tienes las cosas bellas Que Dios te hizo lindas en una mujer La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo, ¿sabes cuándo lo llevo? ¿Cómo no agradecer si cuando me equivoco Solo ríes y no te da siquiera por murmurar? La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo, ¿sabes cuándo lo llevo? ¿A qué saben los limones, limones? Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones